Música Lo único que grabamos hasta ahora es Nada Salvaje La verdad que queríamos hacer algo distinto Y creo que Nada Salvaje es la muestra De que estamos como La verdad que pensando Ya como en una etapa muy distinta De Luca y muy nueva Y nos gusta el desafío De tener que representar Este nuevo momento Todo lo que pasó desde el cine De 2010 Posiblemente antes De que salió nuestro segundo disco Ya es nuevo para nosotros De alguna manera Ya son experiencias nuevas La banda fue cambiando Nosotros fuimos cambiando Nuestra música fue cambiando Y nuestra vida fue cambiando Llegar a un lugar Como muy ansiado Y que es muy reconocido Por los ojos que nos ven Pero nosotros sabemos que es Como el resultado por ahí De decisiones que vamos tomando Y bueno Y llegamos a En este momento A tocar con una parte Que por supuesto Es el sueño del pibe ¿No? Tener la banda Y ir creciendo Y poder hacerlo Pero es un paso importante Ya no hay más nada Y no hay más nada No hay más nada Gracias.